Pueden pasar tres mil años Pueden pasar tres mil años Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morir de mañana Puedes dejarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes borrar mi memoria Puedes borrar mi misteria Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes olvidar tu sonrisa Puedes olvidarte 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 Pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré Puedes echarme de tu vida, puedes pensar que no querías Pero nunca te olvidaré, sabes que nunca te olvidaré Como olvidar tu sonrisa, como olvidar tu mirada Como olvidar que te samos Para que no te marcharas Como olvidar tus locuras Como olvidar que me lo harás Como olvidar que me lo quieras Más que a mí, más que a nada Puedes pasar tres mil años, puedes besar otros cambios Pero nunca te olvidaré 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 ¡Gracias! ¡Gracias!